Para Producciones Jardín Todos dicen que ya no me quieres Y que tienes que ahorro que des ¡Jujú! ¡Pasparía, grotón! ¡La nueva prueba! ¡Estrella Sur! ¡Con mucho cariño! ¡Jujú! 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 Todos dicen que ya no me quieres Y que tienes que ahorro que des No sufrir de esperar ni retorno Si sabías que iba a volver Si sabías que iba a volver Y las cartas de amor que me enviaban Eran falsas como tu corazón Y aunque digas que tú sí me quedes Hasta yo he empezado a dudar Hasta yo he empezado a dudar ¡Jujú! ¡Jujú! Ahora sí Para que surras Gracias por ver el video. Todos dicen que ya no me quieres y que tienes ya otro querer, no sufrí de esperar mi retorno, si sabías que iba a volver, si sabías que iba a volver. Y las cartas de amor que me enviaban eran falsas como tu corazón. Y aunque digas que tú sí me quieres, hasta yo he empezado a dudar, hasta yo he empezado a dudar. Las cartas que me enviabas eran tan falsas como tu corazón. Por más que me digas ahora que me quieres, hasta yo he empezado a dudar, he empezado a dudar de ti. No soporto verte ya, márchate de aquí, recuerdo que de mí es tu amor, de tu amor. No soporto verte ya, márchate de aquí, recuerdo que de mí es tu amor, de tu amor. Y ahora sí, nos vamos al norte, al centro, al sur, al oriente. No soporto verte ya, márchate de aquí. No soporto verte ya, márchate de aquí.